Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, desde que empecé con las temáticas del misterio, siempre ha existido una historia muy sonada, muy contada, que se ha repetido en muchos foros de internet, en la que hacía referencia al esoterismo de la antigua Alemania, a una sociedad secreta llamada la Sociedad Brill, diferente a la Sociedad Zul. La Sociedad Brill, liderada por varias mujeres de pelo muy largo, que canalizaban mensajes de, según la historia, seres extraterrestres. Mensajes por escritura automática. Entraban en trance estas mujeres y escribían sus manos, se movían solas, canalizando los mensajes de estos seres. Seres, que según la historia, vuelvo a insistir, eran los dioses de Mesopotamia, dioses sumerios, los Anunnaki. De esto se ha escrito decenas de libros. Hay muchísima información al respecto, con datos totalmente distintos, pero más o menos con ese hilo conductor de lo que os acabo de contar. El caso es que cuando buscamos las fuentes de dónde ha salido esta historia, no sólo no las encontramos, sino que encontramos otra historia muy diferente y realmente interesante. De hecho, la imagen que estáis viendo es una de las líderes de esta sociedad secreta llamada Sociedad Brill, María Orsic. María Orsic, de gran belleza, como nos muestra la imagen, ha sido el estandarte de la historia que os he contado. Es María Orsic la que siempre se contaba a la hora de formular toda esta historia. Pero os debo decir algo. La fotografía es falsa al 100%. Y vamos directos. Esta es la fotografía que se suele esgrimir, aunque también se suele esgrimir recortada, y ya estáis viendo por dónde van las cosas. Pero la original es esta de aquí. Una mujer de 1950 ha sido sustituida los rasgos de la cara y pegados para formular este fake. Fijaos directamente. Claro, aquí en la imagen de María Orsic que solemos ver en internet, con las historias, vemos puntos que no están claros. Por ejemplo, aquí hay un corte, se ve un corte del copia y pega encima del modelo. Aquí también vemos un difuminado que no encaja con la frente. y de hecho, si os dais cuenta, la proporción de la cabeza no es adecuada con el cuerpo. Esto lo podemos ver en el paso intermedio, donde claramente se ve pegada a la cara, y luego lo podemos ver mucho mejor en una torsión del cuello correcta y una dirección de la cara correcta, al estar semi-inclinada. Si os fijáis en las líneas que tiene el traje, directamente vemos que es el mismo traje. De hecho, fijaos que vemos aquí que aquí falta pelo y le han hecho un clonado del pelo y se lo han puesto debajo. Es decir, las fotografías de María Orsic que habéis visto en esta historia cuando habéis buscado datos son falsas. Absolutamente todas. Esto es un hecho que se ha descubierto y que nos da que pensar mucho, ¿no? ¿Por qué hacer un fake de María Orsic? ¿Por qué? ¿Quién es la mujer que estamos viendo? Pues hay una teoría que nos dice que es Nenna von Eslebrülle, madre de Uma Thurman. Luego pondremos algunas imágenes para que lo veáis en comparación. Pero es indudablemente la imagen un fake. Ahora bien, os voy a contar los datos reales de dónde ha surgido la fuente de la historia de la sociedad Brill. En primer lugar, no existe rastro histórico. No hay una fuente histórica de la sociedad Brill. Pero sí que existe de la sociedad Zul, la sociedad del sol negro. La sociedad Zul sí que fue real. Thule se escribe. T-H-U-L-E. Pero del Abril no hay absolutamente nada en fuentes históricas, ni documentos. Fueron dos personas, Theo Bachmans y Malcolm Nicholson, quienes descubrieron de dónde salió por primera vez la palabra Brill en Berlín. Fue en un panfleto. Un panfleto llamado Brill die Cosmiche Ucraft. Un panfleto que se distribuyó por todo Berlín, que empezó a circular por la ciudad. Y la editora de este panfleto hablaba de una energía llamada Brill. Energía cósmica Brill de unos seres superiores llamados Brill ya. Esto es la historia del panfleto en Berlín. Pero antes de que se publicara este panfleto, existió la historia de Brill como energía en otro lugar, gracias a una novela escrita por un señor llamado Edward Bulwer Leighton, que en su novela de ciencia ficción narraba una historieta de unos seres intraterrestres que usaban la energía Brill y se llamaban Brill ya, antes del panfleto de Berlín. Como si los del panfleto de Berlín hubieran leído esta novela de ciencia ficción y hubieran dicho, vamos a colocarlo como real. ¿Por qué? Pues ya sabéis que existían muchos intereses para el adoctrinamiento. Es más, estos dos autores, Theo Paichmans y Malcolm Nicholson, descubrieron que Elena Petrova Blavatsky leyó la novela del señor Edward y decidió integrar esos conceptos de la energía Brill, de los Brill ya, en sus escritos, en la teosofía. Claro, ¿por qué hizo esto Elena Petrova Blavatsky? ¿Por qué incorporar algo que se sabía que era una novela de ciencia ficción como algo real? Quizás el concepto era real, pero ¿por qué colocar las mismas palabras Brill si fue una invención? Y todo esto son las preguntas de Paichmans y Malcolm Nicholson, que yo puedo estar de acuerdo con ellos, pero luego os daré mi opinión. Mirad, más tarde surgió los famosos Powell y Berguer, míticos por el retorno de los brujos, quienes adaptaron esa historia que leyeron en los libros de Elena Petrova Blavatsky, de la teosofía, la adaptaron en sus propios escritos. Y esto hizo que por primera vez surgiera el nombre de la sociedad Brill, en Berguer y Powell. Lo que pasa que no fue hasta 1992 cuando el nombre de María Orsic apareció en un libro llamado Das Brillprojekt, de un austríaco llamado Razofer. Claro, cuando surgió internet y se tomó este libro, la gente pensó que fue real y se creó el mito muy adornado, mucho más adornado que en el libro de María Orsic y la sociedad Brill. Esto lo recogió mi amigo Pablo Bergel en una revista que él mismo me ha podido facilitar con los datos de estos dos hombres. Y me parece que encaja demasiado con lo que hemos visto en cuanto a la fabricación de la historia. Una historia fabricada. Ahora bien, sí que quiero daros mi opinión personal al respecto. Quizás hay algo de verdad, pero esa verdad no se llama María Orsic ni sociedad Brill. Los grandes secretos de la historia, y mucho más, si están relacionados con seres ulteriores o con energías que no podemos ni siquiera dominar con la ciencia, esos secretos muy difícil llegan a nosotros. Es fácil que se haya construido la sociedad Brill a partir de la sociedad Zul, que sí que fue real, y de ella os hablaré en algún programa. Pero tirando del hilo, viendo de dónde ha salido la información, cómo se ha deformado la palabra, cómo se ha integrado en varios autores, y deformado totalmente desde el 92, concluimos de que la historia no podemos tomarla como cierta. Había una conexión con Nikola Tesla, que decía haber obtenido los planos de un ovni por parte de la sociedad Brill, con esa canalización de seres sumerios que le dieron el conocimiento. Puede ser todo lo interesante que quieras la historia, pero la fuente no existe. Solo hay deformaciones de conceptos que nos llevan a esto que habéis visto. Por cierto, ya para acabar, fijaos en la cara. Pablo Bergel me comentó que se parece a Nena von Eslebrugge. Perdonad mi alemán porque es fatal. Si ya mi inglés es malo, voy a moverme por aquí para que podáis ver mejor. A ver, un momento. Esto es, me muevo por aquí. Fijaos, a ver que lo estoy haciendo mal. Un momento. Vale, fijaos. Es una teoría, no es ninguna confirmación de que así sea. Pero Nena von Eslebrugge parece, se parece. Nada bien que sea, eso ya investigarlo vosotros, si os da curiosidad. Pero bueno, me ha parecido un buen programa porque esto es flagrante, esto es muy evidente. La parte en la que vemos que se ha construido en base de un copia y pega a una imagen. Reflexión final. En este tema y en muchos temas del misterio de lo alternativo, es más fácil convencernos y engañarnos que en temas desde lo oficial. La tierra no es redonda, es plana, ese tema. Es más fácil convencernos o engañarnos desde lo alternativo. ¿Sabéis lo que intento deciros? Que hay alguien que intenta dividir, separar, destruir, desinformar, desdibujar lo que hay, perder esas miguitas de pan que nos llevan a cuestiones realmente importantes. Y se dieron en cuenta que para hacer todo ese mal, se hace desde lo alternativo, desde el interior de la casa. Porque desde lo oficial es mucho más difícil de convencer a la gente de lo alternativo. Que realmente no me gusta llamarlo así, pero es una forma de comunicarlo para que nos entendamos todos. En fin, dejo este programa a vuestro criterio. Así que sacar vuestras propias conclusiones y como siempre desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Que cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto amigos.